El Cuerpo de Hombero Voluntario de Guadalupe sigue preparándose para el servicio a la comunidad. En una jornada de trabajo, ellos siguen en la instalación de los pararrayos de lo que será la gran torre de comunicaciones que abarcará todo el municipio. Muy buenas tardes a todos los amables televidentes del Canal 3 de Teguadalupe. Hoy en día nos encontramos aquí en el cerro que se instaló la torre para mejorar comunicaciones en el sistema bomberil desde la vereda Los Pinos. En estos días nos hemos encontrado haciendo una serie de trabajos aquí en este sitio, como la adecuación de un cuarto que se hizo para instalar los equipos, para ponerle seguridad. Igualmente en el día de hoy nos encontramos aquí con otras unidades, haciendo un respetivo de que es lo de la instalada de la torre, de instalar los equipos para poder mejorar las comunicaciones, como ya les dije. En una visita de observación al incendio forestal de la vereda Los Pinos, las cámaras del Canal 3 acompañaron a las unidades bomberiles, donde se evidencia la mano indiscriminada del hombre por hacer daño al medio ambiente. Se puede observar que hace más de una semana que se realizó el incendio forestal, los troncos grandes de un árbol roble, los troncos grandes de un roble siguen quemándose. Igualmente se hizo hoy una visita al sitio donde sucedió el incendio forestal. Ahí pueden captar las imágenes del desastre que realizaron manos criminales, manines scrupulosas que no piensan para actuar. O sea, es algo que deben de tomar conciencia y no volver a hacer porque eso es un gran daño que se hace a la naturaleza y quemando árboles de quién sabe cuántos años o cientos de años para ir a terminar así, que los consuma el juego. Igualmente se le hace llamado a toda la comunidad a entrar en conciencia en diferentes aspectos. El ahorro del agua, evitar las quemas donde sea, forestales, quemas de basura en las calles, que todo eso es perjudicial. Hay que evitar quemar basura en las calles, para eso hay un carro recolector donde se puede y se lleva un proceso de reciclaje para así mismo separarlas y no quemarlas.